Música Continúa la gestión para incrementar la llegada de donaciones a la misión Buenaventura Solidaria que adelanta la alcaldía bajo el liderazgo de la gestora social Edith Obando. A las empresas que con esa responsabilidad social que tenemos, donemos un mercado, donemos ayudas porque hay personas que realmente lo necesitan. Es decir, entre los vulnerables, los más vulnerables para atender esta situación humanitaria que tenemos. Por favor, donemos. La directora de cooperación del distrito, Livia Mosquera Viveros, reveló que la campaña nacional Ayudarnos Hace Bien, liderada por la primera dama de la nación, María Julieta Ruiz de Duque, será lanzada en Buenaventura. Un programa que lo estamos coordinando con toda la institucionalidad y la señora gestora Edith Obando. Y esperamos que en próximos días nos digan cuándo se hace el lanzamiento también de ese gran programa de ayuda humanitaria que ellos han querido escoger el distrito de Buenaventura como para lanzar el piloto. De manera paralela, la Oficina de Cooperación Internacional está articulando esfuerzos para atender de lunes a domingo a la población en situación de calle, bajo el liderazgo de la Oficina de la Gestora Social, Secretarías de Salud, Convivencia y otras dependencias.